Pedro Cueva, jefe de Parques y Jardines, dice que se encuentra listo el vivero municipal. Aquí se producirán plantas ornamentales para solventar a los parques de nuestro cantón. En primer lugar, el vivero se propuso a inicios con la ingeniera Feria y con el señor alcalde realizar esto por cuanto a la necesidad de plantas que tiene el cantón. No solo la parroquia de Machachi, sino el cantón en sí. Esto inició en el mes de, fines de noviembre. Gracias a Dios, el señor alcalde, con la directora de obras públicas, la señora María García de Feria y a la gente que nos ayudó con los presupuestos, cosas, se dio paso a esto en el mes de noviembre, como les digo anteriormente. En este caso, la elaboración del vivero lo hizo un señor López, del sector de Lazo, que es especialista en estos asuntos de viveros. Verá, la cantidad es ínfima, o sea, el valor, como llamamos en el asunto económico del municipio, se construyó en el valor de 6.500, lo que es cuantía ínfima. De ahí se hizo dar un contratista particular, y yo estimo que esto hubiese llegado a un valor de unos 6.000, unos 9.000 dólares más o menos. El área total de las dos naves equivalen a 600 metros cuadrados de construcción del vivero. Las plantas las que se van a dar son, especialmente, son que están nativas de aquí, y que sean de largo plazo de duración. O sea, en este caso tocaría ver plantas, como digo, decorativas ornamentales, rastreras y aéreas. En este último paso que dimos, bueno, hablamos del segundo paso que se dio, casi sería el todo el caso. El último es la compra de insumos para el vivero, lo que son semilleros, lo que son para germinar las estacas, los quejes. Eso está ya por cotizarse eso y para poder proceder a la adquisición de los mismos materiales. El sistema de riego que se va a hacer aquí no es por la agua potable. Tenemos un pozo natural que se construye en la parte trasera del vivero, y ahí se va a proceder a lo que es el bombeo para las plantas ornamentales. De la seguridad, ya está planificado con los talleres mecánicos y carpintería para darle un entorno ecológico al sector. No queremos destruir el medio ambiente. Y la propuesta de la ingeniera y del compañero Wilson Viracocha era hacerle el sistema de energía solar. Pero que es lo que sucedió, que el costo es muy elevado para el presupuesto que nosotros tenemos. El costo llegaba a darse los paneles de cerca de 24 mil dólares. Y eso está muy caro. Para una plantación que hubiese sido más grande, muy de acuerdo, y más que todo, en económico no estamos para solventar en estos casos. Sí, yo como dije hace rato, la idea nuestra es de aquí, a partir del mes de mayo, estemos ya sacando la producción. La idea es para que la gente se dé cuenta que el trabajo que estamos haciendo es lo que es un área de orden de rato público para el cantón en sí.